Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia, vamos a estar resumiendo el documento 115 que se titula el ser supremo, comenzamos. Con Dios el Padre la filiación es la relación más importante, pero con Dios el Supremo el logro es el prerequisito del Estado, es necesario hacer algo, así como ser alguien. Sección número 1. La relatividad de los marcos conceptuales. Dios es mucho más que un Padre, pero para nosotros, los seres humanos, ese es el concepto más elevado que tenemos de Él. Esto mejorará cuando al llegar al punto entenderemos mejor el concepto Padre, Hijo, Creador, Criatura. Entenderemos mejor el concepto supermortal de la Deidad. Debemos pensar que dentro de un marco universal mortal, aunque podríamos visualizar también otros marcos más elevados de pensamiento. Una de las cosas que debemos entender es los diferentes niveles de la realidad cósmica, que se ha designado como finito, axonito y axolito. Siendo este último, el absoluto, completamente eterno, es no cualificado y es verdaderamente existencial. Siempre ha existido. Lo axonito tiene que ver con la historia de la evolución de los universos y su crecimiento continuo, lo cual en un futuro se unificará con las creaciones de los universos externos bajo la soberanía del Dios último. Y lo finito tiene que ver con la evolución que ahora estamos viviendo todas las razas y los superuniversos en el tiempo y el espacio, con un destino de perfeccionamiento bajo la soberanía del Dios supremo. Estos reinos de lo finito existen en virtud del propósito eterno de Dios. Nosotros no podemos ofrecer una razón racional de nuestra existencia si no conocemos todos estos actos previos del creador y si no conocemos la abolición preexistente de los seres ancestrales creadores y procreadores. Sección número 2. La base absoluta para la supremacía. El cumplimiento de la infinidad es inherente en el yo soy y este está presente en los siete absolutos y es funcionalmente asociada a las triunidades y asociada en forma transmisibles en las trioridades. Aunque la infinidad está presente en estas asociaciones absolutas, no imposibilita que haya nuevas experiencias cósmicas. Desde el punto de vista existencial lo ven así, pero desde nuestro punto de vista la infinidad contiene mucho potencial futuro, aunque ahora hay mucha actualidad presente. El esquema de la creación y evolución universal en todos los niveles de experiencia parece ser un asunto de conversión de potencialidad en actualidades que ocurre igual en los reinos de potencia espacial como potencia mental y espiritual. Lo que no se comprende muy bien es cómo esto puede aumentar el valor de lo infinito y lo divino, pero sí han descubierto que modifica o aumenta los significados aún en las relaciones de la deidad infinita. Y en los universos experienciales aún los valores divinos se aumentan como actualidades mediante la comprensión ampliada de los significados de la realidad. El crecimiento experiencial se torna actualidad universal a través de las relaciones de trioridad, ya que éstas lindan con el supremo y en él. Sección número 3. Lo original, lo actual y lo potencial. No existe un idioma adecuado para expresar la realidad de la infinidad. Es muy difícil entender la infinidad dentro de la eternidad, ambas sin comienzo ni fin. La mente tendría primero que romper con la unidad de la realidad absoluta para comenzar a intentar conceptos de comprensión. La mente unifica todas las divergencias, pero aún en ausencia de éstas no encuentra base para intentar conceptos de comprensión. Se requiere una segmentación de la infinidad para comenzar a comprender. Existe una unidad en la infinidad que se expresa como el yo soy. Pero, ¿cómo esta unidad puede tornarse dualidad más aún triunidad y diversidad y seguir siendo no cualificado? Encontramos igualmente un problema en entender la deidad trinitaria, no dividida, juntamente con la personalización plural de Dios. La infinidad es una unidad, pero también es una diversidad sin límites. Es la paradoja de la filosofía humana y la metafísica finita. Miramos hacia arriba al Padre en adoración que es infinito y eterno, pero el concepto máximo del Ser Supremo agota nuestra capacidad de comprensión intelectual. Por medio de la interasociación de la primera fuente y centro en forma de yo soy, unido a lo actual que es función de la prioridad del Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y la Isla Paraíso, y también a los potenciales de la prioridad de los tres absolutos, es que se produce una tensión dentro de la infinidad que da como resultado la posibilidad de crecimiento de todo el universo, incluso desde la naturaleza séptuple, el Supremo y el Último. Desde el punto de vista temporal, lo actual es lo que fue y es, lo potencial es lo que está por ser y será, y lo original es lo que es, pero desde el punto de vista de la eternidad se ve diferente, porque desde la eternidad todo es, es, se proyecta, es, se actualiza y sigue siendo. Desde el punto de vista de nosotros, la actualidad existe desde el centro mismo y se expande desde allí hacia la infinidad. La potencialidad viene hacia adentro, desde la periferia de la infinidad y converge en el centro de todas las cosas, y la originalidad es lo que causa primero y luego equilibra con la realidad desde la potencialidad hasta los actuales. La actualidad de la Deidad es lo que el hombre busca en la ascensión al paraíso. La potencialidad de la divinidad humana es en lo que el hombre evoluciona en esa búsqueda. Lo original es lo que hace posible la coexistencia y la integración del hombre actual, del hombre potencial y del hombre eterno. El potencial y el actual están ambos dentro del circuito del original, el yo soy, y es esta identificación lo que hace imposible colocar un límite de progresión en el universo. Todo lo que se identifique con el yo soy no puede jamás encontrar fin a la progresión de desarrollo del universo. La actualidad de los potenciales y los potenciales de la actualidad son absolutos. Por siempre se abrirán nuestros caminos. Nuevos caminos. La decisión humana no sólo actualiza una nueva realidad en la experiencia humana, sino que también abre una nueva capacidad para el crecimiento humano. Y a un nivel elevado en el universo no hay fines, sino transiciones de una fase de desarrollo a otra, y así será a través de las edades de los universos. No existe tal cosa como el fin. Sección número 4. Las fuentes de la realidad suprema. El supremo es una deidad derivada de la triunidad del paraíso. El supremo toma en consideración para su crecimiento a las prioridades existenciales que abarcan toda la actualidad absoluta y la potencialidad infinita en conjunción con la primera fuente y centro. El supremo es evolucionario con potenciales en actuales en el nivel finito de existencia y sobre este. El supremo es ante que nada una persona espiritual que surge de la trinidad, pero es también una deidad de crecimiento evolucionario. Y este crecimiento deriva de las dos prioridades, la actual y la potencial. La infinidad comprende todas las cosas desde la existencia finita más baja y más cualificada hasta las realidades más elevadas y no cualificadas absolutas. Lo infinito contiene lo finito. El hecho de que los ajustadores del pensamiento residen en los hombres mortales es una prueba eterna de que aún el Dios absoluto puede hacer contacto directo con las criaturas volitivas del universo. Las prioridades que colectivamente comprenden lo actual y lo potencial se manifiestan en el nivel finito en conjunción con el ser supremo, tanto directa como indirectamente. Directa cuando repercute con el ser supremo. Indirecta cuando se derivan a través del nivel eventuado de lo axonito. La realidad suprema es finita en crecimiento. El acto de madurar todas estas posibilidades cualificadas de los tres grandes absolutos potenciales es la función axonita de los arquitectos del universo maestro y sus asociados trascendentales. Y cuando llegue al punto de maduración, las personalidades creadoras supremas emergen del paraíso para ocuparse de la larga tarea de llevar a cabo los universos evolutivos a la existencia de hechos. Así tenemos que el crecimiento de la supremacía se deriva de las prioridades, la persona espiritual del supremo de la trinidad, pero las prerrogativas de poder del todopoderoso se basan en los éxitos de las divinidades del dios, el séptuple. Mientras que el juntamiento de las prerrogativas del supremo todopoderoso en la persona espiritual del dios supremo ocurre en virtud del ministerio del actor conjunto, quien donó la mente del supremo como factor conjuntador de esta deidad evolucionaria. Sección número 5. La relación del supremo con la trinidad del paraíso. El crecimiento del supremo es asunto de enlace de prioridad, pero la personalidad espiritual de dios supremo depende y se deriva de la trinidad del paraíso. Así la función de la trinidad está relacionada con la función del supremo. La trinidad es funcional en los niveles totales, incluyendo el nivel de función de la supremacía. Así, a medida que la era de Abona da paso a la era de los superuniversos, la acción discernible de la trinidad como creador da paso a los actos creadores de los hijos de las deidades del paraíso. Sección número 6. La relación del supremo con las prioridades. La prioridad de actualidad sigue funcionando directamente en las épocas pos-abona. La gravedad del paraíso capta las unidades básicas de existencia material. La gravedad del hijo eterno opera directamente sobre los valores fundamentales de la existencia espiritual. Y la gravedad mental del actor conjunto capta infaliblemente todos los significados vitales de la existencia intelectual. El supremo crece no solamente a medida que los creadores y las criaturas de los universos evolutivos alcanzan semejanza con Dios, sino que esta deidad finita también experimenta crecimiento como resultado del dominio de la criatura y del creador sobre las posibilidades finitas del gran universo. El movimiento del supremo es doble, intensamente hacia el paraíso y la deidad y extensamente hacia el estado ilimitado de los absolutos de los potenciales. Sección número 7. La naturaleza del supremo. Dios el supremo se ha librado de las limitaciones existenciales sólo mediante su sumisión a las cualificaciones experienciales de la función universal. Al obtener la capacidad para la experiencia, el Dios finito también se vuelve sujeto a la necesidad de la misma, al alcanzar la liberación de la eternidad. El todopoderoso encuentra las barreras del tiempo. El supremo tan sólo podría conocer el crecimiento y el desarrollo como consecuencia de la parcialidad de existencia y la incompletez de la naturaleza, la no absolutez del ser. Al ordenar así la experiencia y la evolución del supremo, el Padre ha posibilitado que las criaturas finitas existan en el universo por progresión experiencial y que alguna vez alcance la divinidad de la supremacía. El hecho de la supremacía se basa en el poder paradisía, la personalidad del hijo y la acción conjunta. Pero el crecimiento del supremo está relacionado con el absoluto de la deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Y esta deidad en proceso de sintetización y unificación, Dios el supremo, es la personificación de la sombra finita arrojada a lo ancho del gran universo por la unidad infinita de la naturaleza inescrutable, del Padre del paraíso a la primera fuente y centro. Dios el supremo es el factor indispensable que enfoca la experiencia evolucionaria, que la resume y la abarca entre sí y que unifica eficazmente los resultados de esta modalidad de la percepción de la realidad en su naturaleza de deidad. Y todo esto parece hacer con el propósito de contribuir a la aparición de la eventuación inevitable, la super experiencia y manifestación super finita de Dios el último. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.